María Isabel Urrutia confesó que Petro propuso invertir en conflicto armado y no en los Juegos Panamericanos de Barranquilla. La ex ministra del Deporte reveló detalles sobre la organización de las Custas. La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 que había sido asignada a Barranquilla ha provocado una enorme controversia política y un sinfín de señalamientos sobre quién fue el culpable de este revés. Entre los nombres que salieron salpicados está la de la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia. La ex deportista que lideró la entidad en los primeros meses del actual gobierno reveló que se sorprendió al conocer la cifra de 8 millones de dólares que Colombia debía pagar por ser la sede del evento. Pero no fue la única sorprendida con este monto pues según dijo, para el presidente sus recursos podrían invertirse en otros fines. Él me dijo, eso es mucha plata, esa plata tenemos que invertirla donde tenemos que hacer y llegar en el conflicto armado. Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted señor presidente, comentó la ex deportista en entrevista con el Canal 1. ¿Qué pasó con la organización de los Juegos? Además de esta polémica revelación Urrutia aclaró cuál fue su rol en la organización de los fallidos Juegos. Según dijo, cuando llegó a liderar la cartera de deporte no habían acuerdos y con su gestión consiguió parte del dinero necesario para la realización de las custas deportivas. Incluso advirtió que durante el comité de empague con el gobierno del expresidente Iván Duque nunca se habló de las cifras que Colombia debía pagar por los derechos de organización. Me reuní anteriormente con la gobernadora del Atlántico, con el alcalde de Barranquilla y armamos el comité organizador de los Juegos para buscar los recursos. Yo sabía que Barranquilla no alcanzaba a tener los recursos necesarios para pagarle a Pan and Sport, anotó. Para la ex ministra, el gobierno nacional no tenía responsabilidad en el pago de los 8 millones de dólares exigidas por Pan and Sport para hacer sede de los Panamericanos y esta enorme obligación económica debía ser asumida por la Arenosa. De acuerdo con su versión de lo ocurrido, el pago de los derechos de organización le correspondía a la ciudad escogida, pero calculando que Barranquilla no alcanzaba a hacerlo, el Ministerio del Deporte solicitó apoyo de otras ciudades cercanas. Metimos a Malambo y metimos a Puerto Colombia, dos alcaldes que estuvieron de acuerdo en ayudar a Barranquilla. Aunque la primera ministra del Deporte del gobierno, Petro, no tenía en sus cuentas asumir el pago por la organización, señaló que consiguió una importante suma para mejorar la infraestructura y escenarios deportivos de la capital del Atlántico. Otra de las exigencias para realizar un evento deportivo de esta magnitud. No me podía meter en lo que le tocaba a la ciudad, que eran los 8 millones de dólares, que me parecía una cosa aberrante, pero conseguí para mejorar los escenarios. Los Juegos Panamericanos tienen 23 deportes y Barranquilla solamente tenía 11 escenarios, agregó. La ex gloria del deporte colombiano también señaló mejorar la infraestructura valía 300 mil millones de pesos y ella consiguió 250 mil millones.